La solución que vamos a mostrar en esta edición de la bienal máquina herramienta desde la solución de inspección y medida resuelve la verificación volumétrica de una máquina herramienta o sistema mecatrónico de gran tamaño de forma automática e integrada. El concepto denominado multilatracción integrada en máquina consiste en introducir un láser tracker en el cabezal de la máquina y ejecutar un procedimiento automático de medida.